bien amigos continuamos con este programa especial de de cara al mar bueno nuestro último programa con de cara al mar y en esta oportunidad le abrimos el micro por favor a francisco jesús miranda ábalos director de oanes aquí le damos la más cordial bienvenida cómo estás francisco con un sentimiento encontrado este obviamente feliz por haber cumplido con el objeto en los objetivos por haber desarrollado lo que se ha hecho y triste porque ya pues todo tiene su final no como dice la canción francisco jesús miranda ábalos buzo presidente de la junta directiva de oanes miembro directivo o miembro del comité directivo de los centros de innovación tecnológica los cites tanto de hilo callao piura y productor también de este programa de cara al mar en esta oportunidad como invitado en esta oportunidad y también para responder algunas interrogantes hoy llegamos como bien lo decíamos con nuestro programa de cara al mar hoy es el último día mencionaba que se ha cumplido con el objetivo crees tú del mismo sí yo este es un proyecto que nosotros lo hemos diseñado en etapas la primera etapa se ha cumplido el objetivo principal de este trabajo era producir los más de 270 segmentos que hemos producido tanto a nivel de entrevistas o a nivel de editoriales como a nivel de los diferentes segmentos que nos han aportado todas las diferentes entidades que han colaborado con nosotros entidades del ministerio de la producción como los cites pesqueros de hilo piura y este y callao tanto como el instituto del mar del perú como fondepes como el programa nacional a comer pescado como el penipa como también este la sociedad nacional de pesquería la sociedad nacional de industrias la sociedad nacional de acuicultura eh la universidad nacional de moquegua eh BWF eh la sociedad peruana de derecho ambiental yo creo que en un programa de nueve semanas haber presentado todos estos actores entrevistado a pescadores artesanales a de administradores ejecutivos de las diferentes estancias del estado haber entrevistado a ministros de la producción a ministros del ambiente a dirigentes de de los principales gremios empresariales de Perú en la pesca la acuicultura eh ingenieros con amplia experiencia es un logro que no tiene precedentes en la historia del Perú al menos en lo que a cuestiones de difusión de materia pesquera se da eh OANES es una red muy grande que que tiene más de cincuenta mil seguidores no solamente acá en el Perú sino a nivel del mundo y como bien dice el dicho nadie es profeta en su tierra y muchísimas comunicaciones a lo largo de todo estas nueve semanas han venido de afuera de España de Rusia de Japón de Estados Unidos de lugares donde nos siguen felicitándonos por este esfuerzo de los elementos imprecedentes de difusión de lo que es la pesquería peruana muy venida a menos por la desinformación porque alrededor del mundo se reconoce a la pesquería peruana como una pesquería de punta que si bien es cierto todavía no ha dado el salto que tiene que dar en materias como la acuicultura eh es líder productora de harina de pescado de primer nivel y aceite de pescado de primer nivel ¿no? entonces creo que sí hemos cumplido el objetivo pero es la primera etapa esto todavía recién comienza ajá has mencionado las organizaciones que han estado en el transcurso de estas nueve semanas trabajando en nuestro programa de cara al mar eh explícanos un poquito qué secuencias se han presentado cómo definieron el contenido de de estos mismos programas bueno antes de de realizar este este estudio este trabajo nosotros este hemos venido muchas veces a hilo ¿no? y nos dimos cuenta de que no solamente en hilos hemos recorrido toda la costa peruana ¿no? y nos hemos dado cuenta que el problema de desinformación es es vital entonces la gente habla muchas veces sin conocer ¿no? cree que las entidades no es del estado no hacen nada que que son oficinistas que que viven sentados en su oficina y desde ahí administran en todas las burocracias sucede sucede pero en el caso específico de 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 la pesquería peruana hay mucha acción y hay muchos profesionales que surgen y que no son conocidos porque el estado no les da la difusión que les tiene que dar y contra lo que muchos piensan eh el estado no ha puesto un centavo en este programa de difusión nosotros hemos puesto los espacios completos y se los hemos dado para que el estado los use y así que eh creo que nuestra labor como ONG se ha cumplido este correctamente adecuadamente las secuencias que nosotros presentamos o pretendíamos mostrar tenían que ser diversas no queríamos hablar solo de pesca y acuicultura porque en realidad hablar de pesca y acuicultura es natural en el Perú porque son las materias principales ¿no? tenemos como ya te he dicho una acuicultura por desarrollar una pesca archidesarrollada no del todo pero por lo menos especializada en los temas de 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 algunas pesquerías pero si eh queríamos mostrar eh otros aspectos del mar y nos hubiera nos hubiera gustado mostrar más hablar un poquito más de eólica marina de la industria petrolera de la industria de la de la minería marina hablar de energía maremotriz hablar de tantos temas que se nos han quedado en el tintero ha quedado pendiente todavía que han quedado pendientes ¿no? porque el mar es es mucho le hemos dado también algunas sugerencias interesantes a la municipalidad de Hilo relacionadas con con tips que se pueden aprovechar para el turismo tanto este tema que en el cual tú mismo hiciste un reportaje para este la la mar de los barcos que es un aspecto turístico interesantísimo ayer amarró el camisé aquí en en este terminal multiboyas y y lo que estamos hablando también de la posibilidad de generar un un campeonatos o eventos de fotografía submarina que le muestren al al poblador de a pie cómo son los fondos marinos cómo es lo que está abajo que no vean sólo la superficie del mar también incentivar un poco el buceo para que comprendas un poquito la dinámica del mar que es muy importante y hacer lo que decíamos hoy día en la editorial ¿no? que esa pasión que nos ha llevado a bucear que nos impulsó la generación que vivió con Custó que es precisamente muestra lo que tienes abajo para que los otros lo vean ¿no? y esa es un poco la idea pero a través de 25 años que tiene Oanes trabajando la labor de aprendizaje que hemos tenido porque nunca dejamos de aprender es enorme y nos hemos propuesto siempre compartir lo que aprendemos ¿no? y enseñar lo que otros saben y mostrarlo, difundirlo esa es nuestra chamba, nuestra labor ¿no? y lo hemos venido haciendo con cuidado creo que como ya has escuchado participaron muchas instituciones las condiciones de participación fueron total y absolutamente gratuitas no le han pagado un centavo a la OEA en ONG de Oanes por el contrario todo esto se ha hecho con un presupuesto 100% nuestro era un presupuesto que teníamos destinado para un proyecto particular que debido al COVID se tuvo que cancelar así que hicimos reingeniería rápidamente y le hemos dado la oportunidad a muchísimas personas de mostrarse ante la comunidad de Hilo y del Mundo y este creo que hemos hecho nuestra labor bien ¿no? bueno, este programa de cara al mar ha sido transmitido por Radio El Puerto y los 102.9 de 6 a 7 de la mañana pero también se ha utilizado las redes sociales para poder de alguna forma replicar estos videos y este aprendizaje que poco a poco lo hemos venido viendo claro, como te digo hemos acabado una primera etapa la primera etapa era producir hemos producido todo lo que tenemos hoy en día y las redes sociales no tienen pues el impacto que tiene la radio que es inmediato ¿no? sino un impacto un poco más a largo plazo entonces este gran parte de la producción seguramente va a seguir difundiéndose a través de las redes sociales y esto esperemos nosotros que tenga ese impacto multiplicativo ¿no? y yo pienso que esto es muy importante porque una de las labores que realiza Oanes es tratar de poner sobre todo a la prensa que es digamos la principal comunicadora de la población a su disposición material de primer orden para que no surjan pues pseudo periodistas o periodistas que dicen cosas que no saben ¿no? cosas que no que no tienen sentido que crean mitos ante la población respecto a un sector tan importante como es el sector pesquero en el Perú y su posibilidad de desarrollo entonces esa base de datos que nosotros hemos creado en nuestro canal de YouTube que está disponible para todo el mundo de manera pública y de manera gratuita que no solamente contiene estos últimos 270 segmentos que hemos producido en las 9 semanas sino muchos otros segmentos ese canal de YouTube tiene más de 500 segmentos producidos a lo largo de 25 años son el material de consulta para el periodista para que no se deje engañar porque en una materia tan esotérica como es el mar el periodista a veces se confunde ¿no? y promulga o suelta mitos y dice cosas que no son correctas que luego se convierten en una bola de nieve y esa bola de nieve se convierte pues ya en una realidad ¿no? que es falsa en una avalancha de desinformación en una avalancha de desinformación entonces para matar esa avalancha de desinformación que destruye el camino del desarrollo de una industria tan importante y tan potente como es la pesca y la acuicultura que están íntimamente entrelazadas lo primero que tenemos que combatir es la desinformación y la desinformación es el hábito del ignorante y eso es muy malo para nosotros y nosotros tenemos que combatir esa ignorancia con información y con educación Francisco el contenido que se ha dado a conocer en nuestro programa de cara al mar estaba muchas veces dirigido a la comunidad pesquera de Hilo bueno y al público en general también entonces lo que se tiene que aprovechar esa información como bien lo dices pero esperamos que también la población pueda hacer lo mismo por supuesto hemos tratado de hacer una producción que no solamente vaya pues claro nuestro principal objetivo es el periodista porque el periodista es el comunicador pero el público es un objetivo importantísimo para nosotros el público en general tiene que comprender para que cuando escucha a un periodista desinformador diga este me está engañando porque yo he escuchado en Oanes que esto no es así esto es de esta manera y no solamente en Oanes si no lo ha dicho el señor del Cite Pesquero lo ha dicho el señor de Fondepes el señor de aquí el científico de acá el ex ministro porque hemos presentado durante estas últimas nueve semanas a la mayor cantidad de actores del sector pesquero peruano que hemos podido presentar en un programa de nueve semanas probablemente hay más no lo dudo y con temas muy técnicos obviamente técnicos pero hemos tratado de poner lo más didáctico lo más clarificador y todo eso está almacenado en nuestro canal de YouTube en Apcay Uanes ahí está almacenado cualquiera puede acceder a él e ir viendo los segmentitos que son segmentos de ocho minutos de dieciséis minutos de dieciocho minutos segmentos cortos que lo pueden ir ilustrando y como te digo no dejarse engañar por alguien que quiere sembrar desinformación ya sea por ignorancia o por interés y también está en la página de Uanes en el triple www.ong.pe efectivamente también a través del Facebook en ong.oanes y en YouTube como Apcayu Oanes punto este o Apcayu Oanes YouTube es Apcayu Oanes nada más correcto bueno ahora estamos en este cierre de programa cierre de esta campaña que hemos iniciado hace nueve semanas cuáles son los siguientes pasos entonces ahora bueno hay un periodo que en el que vamos a tener que hacer un poquito de reingeniería porque preveíamos que el COVID este pudiera terminar digamos un poco antes de lo que en realidad parece que va a terminar un periodo de análisis puede ser vamos a hacer un poco de revisión mientras que hacemos este seguimos difundiendo nuestro material por las redes sociales que va a ser el trabajo fundamental pero este nos encantaría poder regresar al puerto de Hilo en otro escenario como también nos gustaría muchísimo poder ir distribuyendo todo este material que ya está creado a todos los puertos porque todo el material que hemos creado en su mayoría es inactual es un material que puede difundirse en muchas radios en muchos medios de prensa y en la medida de nuestras posibilidades nos vamos a ir buscando recorrer la costa ir avanzando con los proyectos que se cortaron por el tema del COVID que pretenden mostrar a la población como son nuestros fondos submarinos apoyándose por buzos a pulmón con cámaras muy chiquitas muy cómodas muy baratas que pueden apoyar hacer una ilustración para que la gente conozca el mar tenga una vinculación mucho mayor con él y se dé cuenta de que la gente que trabaja en el mar no es advenediza son profesionales y en el Perú tenemos muchos y buenos Francisco ¿cómo apoyar a esta comunidad pesquera aquí en Hilo y el resto del litoral peruano a evolucionar y como bien lo veíamos en este reportaje de dos técnicos ¿cómo apoyar a convertirse en futuros empresarios? bueno la editorial dice algunas cosas ya lo he avanzado en ella dos cosas que son puntuales en el caso específico de Hilo el tema de gestión costera o de manejo costero es fundamental para eso entrevistamos en alguna oportunidad al señor Manuel Milla con su experiencia en Marcona con todo lo que era manejo costero y gestión costera que es algo que Hilo necesita yo con mucho gusto invitaría si pudiera al señor Manuel Milla que le dé conferencias a los pescadores artesanales de la región el segundo punto que me parece fundamental es desatanizar todo lo que significa la industria pesquera harinera porque la satanización producto de la información lo único que ha producido en los últimos años ha sido pobreza pérdidas de empleo pérdidas de exportaciones y un puerto pesquero que no pesca en buena cuenta pues sus niveles de pesca podrían ser mucho mayores que los que realmente tienen en este momento pero has escuchado el clamor no solamente de dirigentes de ciudadanos a pie de autoridades incluso muchos ellos tienen esa solicitud ese pedido que poco a poco lo van a ir canalizando dicen las autoridades de exigir reaperturar un régimen especial de pesca si hay que hacer un régimen especial de pesca desde nuestra posición por supuesto la distancia de la costa no es la la tabla con la que debemos crear este régimen sino la profundidad ya lo hemos dicho también en editorial o sea aquí lo que buscamos concretamente es que la gente entienda de que en una digamos contextura geográfica que tiene esta región el principal punto es determinar las profundidades críticas donde puedes tú causar algún daño para no tocarlas ¿no? ese es el punto principal ¿no? para no dañar a ninguna otra pesquería y lo segundo desmentir falacias pues porque acá se habla mucho de que la pesca artesanal se ha desarrollado pero ¿en qué condiciones? y lo has visto hemos escuchado en las entrevistas de José Huiza la del señor Gómez ayer en que las condiciones que trabaja la pesca artesanal y las condiciones que trabaja la pesca industrial son totalmente diferentes son un abismo ¿no? mientras que unos tienen innumerables ventajas buenos sueldos buenas buenas adaptativas los otros son prácticamente esclavos tratados por un armador artesanal que no tiene ni la más mínima conciencia social entonces este tipo de cosas son las que tienen que cambiar y lo otro que es fundamental es el tema del desarrollo de la acuicultura que lo hemos puesto como un punto de énfasis en donde en este último documental que este último especial ha quedado evidenciado la enorme importancia uno de la harina de pescado como elemento estratégico para la alimentación de la acuicultura futura y dos la posición del centro Morro Sama que hoy día es un centro de investigación que debe seguir siendo un centro de investigación para la domesticación de peces nativos pero que además debe convertirse en un centro de producción de semilla para que los proyectos como los de Miguel Torres y el señor este el ingeniero Maquera este se desarrollen y no uno sino varios que hayan cientos y con el tema de manejo costero desarrollando puedes desarrollar erizos puedes desarrollar chorales puedes desarrollar almejas algas toda una variedad de productos entonces el pescador tiene una oportunidad nueva en la acuicultura te hago una pregunta ¿piensas que la acuicultura es el presente y futuro? y tiene por lo visto emprendedores en este campo con suficiente conocimiento con suficiente apoyo y abastecimiento de semilla para poder lograr este objetivo? esto está comenzando todavía la acuicultura mientras que no se trate de una acuicultura en la que tienes que dar de comer a los peces puedes difundirla como el caso de los chorales como el caso de las algas como el caso de la concha de abanico la almeja etcétera si quieres trabajar acuicultura en tierra pues obviamente el cultivo de la tilapia es una opción el cultivo de la trucha es una opción en la trucha necesitas mucha harina de pescado para el alimento definitivamente es una opción pero en el caso de los peces nativos que es nuestro punto neurológico hay varios efectos adicionales porque tú no solamente generas un clúster de producción de alimentos como una especie nativa sino que además al hacer investigación sobre esa especie nativa la proteges de la eventualidad de su desaparición o su extinción porque si tú le sacas la mugre por decirlo así en el mar y luego te lo llevas al laboratorio y la reproduces eliminaste su problema de posibilidad de desaparición como una especie nativa puedes utilizar estos centros de investigación como Morrosama para repoblar como también para alimentar jaulas de engorde que sean comerciales o sea puedes hacer las dos labores la labor ecológica y esa es la función principal de la acuicultura la acuicultura no es solamente para una producción comercial también puede hacer repoblamiento también puede ayudar y coadyugar a todo lo que es el trabajo de gestión costera de repoblamiento de recursos que ya han sido fuertemente explotados y sobre ese repoblamiento puedes hacer una buena gestión para que no vuelva a haber una sobreexplotación pero estás metiendo a esos lugares donde ya han desaparecido los peces animales nativos no estás introduciendo nuevas especies sino animales que estuvieron ahí que van a crecer y que van a prosperar con la enorme cantidad de alimento que tiene el mar peruano claro y no depender solamente de un centro de investigación sino que tú puedes a través del propio proyecto no solamente hacer crianza y engorde sino también la creación de las larvas de los juveniles exacto miren en Estados Unidos tú te vas a un mercado norteamericano y vas a encontrar el salmón salvaje con su etiqueta y el salmón de acuicultura con su etiqueta ambos en el mercado compiten entre sí se sacan la mugre entre ellos el uno dice que este sabe a barro y el otro dice que este es el sabor salvaje y que se yo pero ya son técnicas de marketing ya no es que el producto no está disponible el producto está disponible ya sea salvaje o ya sea en cultivo y esto es el resultado de una acuicultura bien orientada bien direccionada bien por último Francisco agradeciendo tu presencia el día de hoy en este programa final será crees tú la creación de este nuevo régimen de pesca en el sur del país aquí en Hilo el motor para poder recuperar esta economía sobre todo en esta en nuestro país y en esta parte sur yo creo que sí y estoy convencido de eso mira me causa una sonrisa ver que las empresas mineras apoyan a los pescadores artesanales es una sonrisa positiva porque yo sí creo que todas las industrias de extracción que trabajan sobre recursos no renovables deben invertir en todo lo que son clústeres o sectores renovables como la pesca como la acuicultura pero lo que me causa desagrado es que la misma industria pesquera que siempre se ha ofrecido a contribuir con el pescador y que lo ha hecho entre el año 2008 y 2011 entregó más de 28 millones de soles de ayuda y cooperación a los pescadores artesanales hoy día porque no tienes este esquema de pesquería aquí en la región no cuentas con esos fondos y esos fondos podrían ser fondos que ayuden a integrarse con proyectos tipo penipa con proyectos tipo inovate donde se requieren contrapartidas que el pescador no tiene y por eso no accede a esos fondos fondos que además son no retornables fondos que además tú no los tienes que devolver tienes que cumplir con lo que le presentaste como proyecto pero te piden pues de un proyecto de 100 mil soles una contrapartida de 20 o 30 por ciento que son 30 mil soles que no tiene el pescador pero estos fondos que podría generarse con el fondo este de del nuevo régimen especial de pesca que son apoyos de la industria pesquera a sus amigos o hermanos pescadores artesanales pueden apuntalar precisamente esas contrapartidas en el futuro y no regalar porque las dádivas como decimos nosotros no queremos regalarte un pescado para que comas un día queremos enseñarte a pescar y a cultivar peces con responsabilidad para que siempre comas para que siempre tengas un dinero que meterte al bolsillo y para que no seas un pescador pobre porque en el mundo hay pescadores que no son pobres son artesanales y viven bien solamente sabiendo manejar sus recursos que se pueden recuperar y haciendo como en otros casos acuicultura y desarrollando y produciendo bueno ya ha podido ser también un punto interesante para nuestras autoridades digo ha podido ser un punto interesante porque no lo no lo va a ver para poder buscar esa ayuda para trabajar contra este COVID también pero por supuesto mira tú cuánto ha contribuido la industria pesquera este anchovetera es que no hay que ser ciegos porque a nosotros nos dicen oye ustedes defienden a los empresarios no nosotros no defendemos a los empresarios nosotros lo que hacemos es defendemos la sostenibilidad y quién es el único que da ejemplo de sostenibilidad en el Perú hoy día la empresa pesquera anchovetera es la líder en los temas de sostenibilidad que por ahí saldrá uno que dirá oye sí que estos son depredadores pero ni siquiera saben qué cosa significa depredación o que si tú te pones a conversar con ellos ni siquiera se dan cuenta de que existe una cuota y que solamente se extrae esa cuota que es un porcentaje del total de la biomasa que existe en el marco y que se conoce entonces no existe depredación no existe sobrepesca tienes 10 años de éxito si existiera depredación si existiera de sobrepesca no habríamos tenido 10 años de éxito en la pesquería peruana muchos de estos pescadores como José Huiza como este como el señor este como se llama este Gaspar Dionisio Gaspar perdón con el perdicio a Dionisio Gómez con el perdón de no recordar su nombre este no tendrían trabajo no podrían decir lo que nos han dicho nosotros hoy día tengo seguro tengo este régimen laboral especial me han tratado bien con el COVID no habría plata pues porque tendríamos una industria pesquera destrozada porque ha sido depredada como ellos dicen y donde está la depredación la depredación se da en los números todos los años las industrias pesqueras anchoveteras han tenido mal que bien con sus regulaciones y con los acomodos del IMARPE una sostenibilidad de ingresos para sus trabajadores y para toda la y para obviamente para los inversionistas porque quien invierte quiere ganar plata pero la industria pesquera anchoveteras le da trabajo a 700 mil personas de manera directa o indirecta entonces ¿por qué tenemos que taparnos los ojos y negar la existencia de una industria que es la historia del Perú? Bueno Francisco tus palabras y tu mensaje final creo no nos dejemos engañar Marcos ese es el mensaje final leamos estudiemos escuchemos a los profesionales no a los advenedizos que dicen lo que se les da la gana porque se les vino a la cabeza necesitamos gente que sepa lo que dice que difunde que la prensa que la prensa recuerde que una de sus principales funciones es la educación ese es un mensaje sumamente importante no solamente reportar no solamente hacer noticia sino enseñar capacitar informar e informar con veracidad con la verdad no informar falsedades no crear mitos que luego repercuten en la industria peruana en un retroceso en una falta de desarrollo en la incapacidad de inversión etcétera 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 nuestro mensaje es ese informar con la verdad siempre la información de primer orden y la prensa tiene que liderar esto bien muchísimas gracias Francisco por tu presencia el día de hoy va a haber momentos entonces para seguir compartiendo el día de mañana en nuestro programa también el último de conversando frente al mar efectivamente mañana tenemos el último programa de conversando frente al mar gracias a la cortesía de radio el puerto que es un espacio de ellos que nosotros nos volvemos de alguna forma medio adueñados pero con muchísimo gusto hemos colaborado con Mario Rospigliosi con Radio del Puerto en todo esto yo tengo que reconocer que Radio del Puerto ha sido un gran colaborador que nosotros cuando conversamos con Mario de este proyecto él lo compró literalmente y lo compró bien dijo no yo quiero creo en esto que tú estás proponiendo y aquí está el resultado tres semanas después muy bien gracias entonces amigos ha sido nuestro programa de cara al mar si son nueve semanas que han sido tenemos que agradecer a gente que ha estado detrás de este programa agradecer primeramente en controles a Gilmar a Cristian a Junior que también en algún momento estuvieron participando que no se han apoyado tanto bueno y a nuestro productor general Jorge Lamas que también bueno es la pieza fundamental de este y que nunca pudo demostrar que era un buen cociner hasta el momento hasta el momento muy bien amigos era Francisco Jesús Miranda Ávalo director de Oanes quien ha estado el día de hoy en nuestro último programa de cara al mar nos despedimos hasta una próxima oportunidad muy buenos días buenos días Oanes señor de las olas